y está que oscuro y el corte de las pelas no está más claro hola bellas espero que estén muy muy bien yo soy pierina o cati como muchos me conocen y esta belleza mayor es mi madre quien hoy se ha unido a nosotros para hacer un vídeo que se llama el tag de la mamá y vamos a empezar con las preguntas de estos rápidos número uno cuántos hijos tienes 3 3 yo soy la mayor usted es mi hija mayor como era yo de niña pues los primeros añitos eran muy tímidas luego le gustaba como el modelaje le gustaba mucho participar en que en reinados en reinados escondidas escondidas cuando llegaba a la casa era con la corona mami mira gané era verdad cuál es la mejor cualidad mía no es la cualidad que ustedes ni yo no sé porque yo tengo con los ojos del alma para mí eres maravillosa muy amorosa que piensa de los vídeos que yo hago para youtube no más bien que le parece de que yo haga vídeos pues me gusta mucho porque he visto cómo ha aprendido a maquillar tus cosas de belleza a orientar a las personas a ver a darles consejos gracias cuenta algo chistoso que yo hacía de niña o curioso calma y está no demasiado calvario en el colegio te entusiasmaba para participar y no, 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 no y después me dejaba ay cuéntenme los de, si me da galletas en el recar lo único que se me dio fue el vino lo último es vino y no hizo nada Me dejó tremenda rabia Yo me acuerdo, yo me acuerdo que me pararon así antes de decir la poesía y yo, si me dan galletas y me bajaron y me dieron galletas y otra vez me dieron galletas y a lo último si me daban vino y me dieron el poquito de vino y después me paré. No di para decir nada. Bueno, tu cualidad es que eras muy aplicada, muy inteligente de pequeñita. Ya cuando entraste a estudiar ya sabías leer, conocías todos los números y sabías leer. ¿A los cuatro años? A los cinco años porque a los cuatro, tú entraste a los cuatro alreca, pero yo te saqué. ¿Y qué me lo pasaba abajo de un carro? Tres meses, entonces yo te agarré en la casa. Ay, cuando tú entraste al colegio ya sabía leer y escribir. La inteligencia sobre todo, muy inteligente, eso sí era. Todavía, cuando me aplico. ¿Cuál era mi pasatiempo de niña? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me la pasaba yo haciendo? ¿En la casa? ¿Cuando las muñecas con Liliana? Con mi prima y mi hermana. Y las primitas, que a veces venían de ella, las de Ángela. Jugando. Jugar. ¿Qué ha aprendido usted de mí? ¿Qué ha aprendido usted de mí? Ay, yo te admiro mucho. Yo te aprendí de ti, sí, porque, no sé, cosas que yo no sabía, más bien las he aprendido de ti. Vamos, mi reina. Como yo, más estudiaba, más, con gente. Estás relacionada, mejor relacionada. ¿Otro tiempo? Ajá. Los tiempos antes era todo más calmado, más chévere, más... Claro, no se preocupaba. Por nada, ahora todo es preocupación. ¿Qué sería un hábito raro mío? Me imagino que desde niña. Sí. Y a ti te da mucho asco las cosas así. Sin enseñarme lo mamá. Lo que sí sé yo es que tú no le recibías nada a nadie. Tenía yo que recibirlo y dártelo a ti. Eso es bueno, ojalá que todos los pelados hicieran eso. No le recibías nada a nadie, eso no te lo enseñó nadie. Un hábito raro, pero un hábito como de... Bueno, el cambio de peladitos que le piden a todo el mundo. Mi hermano. ¿Qué es lo que más le gusta comer a tu hija y de niña? ¿Qué le gustaba comer de niña? No me acuerdo. Todavía me gusta el queso. Sí, lo que más te gustaba era el queso y café con leche. Todavía me gusta. Ah, rosqueticos, que yo sí te hacía los rosqueticos de queso. Medio dulcecitos. Sí, con un puntico de azúcar. ¿Quién se maquilla más, usted o su hija? Mi hija. Sí. Y usted se maquilla todos los días, yo no. ¿Usted se maquilla haciendo videos? Sí, usted se maquilla. A mí me gusta mucho el maquillaje, sobre todo en las tardes, eso ahí, está seguro. Cuando voy a salir, también. Yo creo que usted se maquilla más que yo, porque usted se maquilla todos los días su lápiz, el polvo y los labios. Y yo hay días que no, no me pongo nada. No, yo con el cine, eso es raro, raro, días que yo no me maquille. Yo no, yo no. Lo que no me guste bastante, ese poco de sombra, ese baño, no. No, no, pero mi lápizito aquí, ahora que ya me acostumbré, el de los ojos, a mí este rubor y mi labial. Usted se maquilla más. A mí me gusta mucho. Me maquilla más que yo. No sé que el viejo a él no le guste que yo viva aquí, está. Pues, yo me levantaba con la cara. Pintorresteada. Si pudiera cambiarme el nombre, ¿cuál me pondría? Te pondría el nombre de mi madre. Isabel. Isabel. ¿El segundo también? No. Isabel. Isabel. Me gusta. Cuéntenos un poquito de lo que significa ser mamá. Ve, ser mamá es lo más bonito que hay en la vida, solo que hay dificultades, pero no es lo más bonito que hay. Así sea, a tropezones, pero aprendiendo a llevar a sus hijos. Cierto. Es muy bonito. Lo mejor que le puede suceder a una mujer es ser madre. ¿Cuál fue su primera impresión cuando supo que iba a ser madre? Me asusté, fue una sorpresa. Claro. No, lo que pasa es que yo era muy... Inocente. Inocente. ¿Y no sabía qué se iba a pasar? Ni siquiera lo pensé. Hasta que... Eso fue... ¿Qué cambió en su vida en el transcurso del embarazo? Pues no sé. Todo, ¿no? Todo. Yo me imagino que esa edad, el cambio del cuerpo, el cambio de las emociones y todo. Pensé que ya no era usted solo. Sí, usted tiene que andar con el colgandego. Ay, me tocó la tarea fue sola. Me tocó solita. ¿Por qué? Un papá ausente. ¿Qué es lo más feo de estar embarazada? Pues lo más feo son los malestares en los primeros meses, pero los malestares míos no eran feos porque solamente era deseos de comer una cosa porque en realidad no me dio nada. No me dio maluquera. No me dio maluquera, sueño. Lo único que me daba era sueño y ganas de comer todos los días leche, coja, con queso y plátano amarillo. Por eso en aceite blanquita del cebo. Y eso es lo que comía yo embarazada también, plátano amarillo con queso. Mira que esa sí tenía bastante cebito. Pero es que tú estabas blanquita, tenías los oídos, todo, 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 todo. Es que tenías una semana y todavía tenías la cabeza pegada. Ay. ¿Qué es lo más bonito de estar embarazada? Ay, sentir cuando el primer movimiento así del bebé dentro de uno. Recuerda así como un mayorito. Ay, sí, los movimientos así sabrosos. Sí, yo ya traigo eso. Cuando uno siente a su bebé por primera vez se emociona. Ay, se movió. Ay, ay, ay. Me siento así como un pescadito. ¿Cómo fue su parto? Normal. ¿Fácil? Sí, fue fácil. Sí, no hubo contratiempos. Gracias a Dios. ¿Qué sintió al ver a su bebé? O sea. Una emoción muy grande, qué alegría de tenerla, de verla, mi muchachita. Ay. ¿Qué esperas como mamá? Yo espero tener los mejores hijos del mundo, que sean buenos. ¿Qué soy? Sí. Deseo que mis hijos sean buenas personas, que no tengan problemas con nadie. ¿Volvería a tener hijos? No, ya no. Ya no, ya no, ya es suficiente. Esta pregunta fue de una pregunta de Instagram. ¿Cuál es su receta favorita? La pregunta... Shea, una muchacha de Argentina. A mí me gusta mucho un arroz de pollo. ¿De pollo o con pollo? ¿Cómo se dice? Arroz con pollo, un tosí. Sí. Arroz de pollo. Con ensaladita. Andrea Quiroz le escribe, la sugerita más bella la quiero un pocotón. ¿Qué le contesta? Que yo también la quiero, una hija más que tengo. Una hija más. ¿Qué es lo que más extraña de mí? Pregunta Sandra. Sandra, una muchacha que me sigue en Instagram. ¿Qué más extraña de ti? Te extraño mucho porque deseo tenerte siempre cerquita. Porque tú eres muy cariñosa con tu mamá. También la extraño mucho. Tú eres la más pegadita a mí. La mamá, mi reina, yo también la extraño todos los días. ¿Cuál fue mi mayor travesura? Pregunta una chica que se llamaba Gabriela Ceguera. ¿Cuál es mi mayor travesura? Yo no me acuerdo de nada. Que yo no era traviesa. Que yo no era traviesa. Yo no me acuerdo de eso. Pues de traviesa, traviesa sí, no. Solo que una vez mi hermana estaba haciendo un disfraz. Para un Halloween. Y era un pollito. Y cuando llegaron a buscar el disfraz, mi hija le había cortado la cresta al pollo. Al pollo. Y cuando busca que busca, encontraron los pedacitos. Encontraron la cresta del pollo hecha pedacitos. La había cortado. Entonces, la había cortado toda. La corté en tres pedacitos para hacer una faldita a la muñeca. Y me acuerdo, mi tía era remendante. Esa de esa crepica del pollo. Ay, qué pecado. No tenía más tela que la de los tíos. Ay, no, yo no era otra de ellos. No, no era eso. Cosas de niña, porque se te dio. Ay, Dios mío. Cuando estabas pequeña, pues si hubieras estado grandecita, no lo haces. No. No hubiera dado cuenta que era la crepica del pollo. Tú no eras traviesa. No, no. Eres muy calmadita. Súper calmada. Terminamos. Bueno, chicas, hasta aquí llegó este video. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por escuchar las cosas que mi mamá tenía que contarles. Y bueno, estuvimos juntas estas vacaciones. Ya ella tiene que irse pronto, mañana. Y yo espero, pues cuando llegue a Dubái, poder editar este video para que ustedes puedan conocernos un poquito más. Esperamos que les haya gustado. Les mandamos muchísimos besitos. Chau. Chau, cuídense mucho. Ay, madre. Yo peleo con mis hijas, pero yo no me imagino mi vida sin ellas. No sé, o sea, lo que ha significado para usted ser mamá. No lo ve. Te tienes que cortar. Yo corto. ¿Qué digo? No sé.